Las empresas de colectivo, bueno, sin desconocer el aumento del incremento de los costos, eso es inevitable y bueno, vamos a tratar de llegar a la mejor solución para todos los usuarios. ¿Esto será un trabajo entre el Ministerio de Hacienda, entre el Ministerio de Gobierno, tomando en cuenta la posibilidad de sacar el subsidio que tiene la provincia o va a continuar para que sea más económico? Siempre es un trabajo conjunto con todos los ministros, la idea no es sacar los subsidios porque de lo contrario estaríamos hablando de un boleto más alto. Bueno, mientras se pueda se mantendrá y la provincia hará el mayor esfuerzo, como es la idea de nuestro gobernador, siempre protegiendo al ciudadano. ¿Hay algún pedido ya realizado, Ministro? Estamos conversando y viendo los costos, pero no hemos hablado de números todavía. ¿Se van a poder implementar para poder abrastrar el costo de nafta lo que se había planteado, más colectivos eléctricos y colectivos ahora para la implementación de gas? La verdad es que los colectivos eléctricos son una muy buena opción, no solamente por el ahorro que hacen en combustibles, sino el mantenimiento. El problema hoy por hoy es poder acceder a las unidades, que la verdad es que los precios, las empresas nos manifiestan que son muy altos. Entonces les cuesta mucho poder acceder a nuevas unidades. Por el momento con la situación de las empresas no es una opción comprar unidades nuevas.